¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video más de Game of Thrones. Yo soy Marky y estamos jugando aquí en Rise of the Tomb Raider después de muchísimo tiempo. Disculpen, pero es que ahorita ya entrando a la universidad después de unas vacaciones largas que nos dimos. Bueno, pues ahora sí que mantener un poquito estable este juego porque hoy nos ha dejado picados, sobre todo por el tema de la historia y nuestra poderosa Lara. Y es que resulta que encontramos estas minas abandonadas después de entrar a estas cavernas que han estado excavando el ejército de la Trinidad. Encontramos directamente un templo en la cual nos está dando la indicación de un atlas que es un pequeño mapa que nos da la ubicación del artefacto o este objeto que tenía el profeta, la cual pues los solarinos de Jacob se estaban protegiendo. Ahorita Jacob nos tuvimos que desviar del camino por el tema de que estaban excavando y se derrumbaron estas zonas. Así que bueno, a ver si podemos volver a encontrar el camino o volver a toparnos con Jacob. Así que bueno chicos, vamos directamente con la aventura porque... Ay no, se está poniendo hermoso el juego. Me quedé picado más que nada por el tema de la historia, el tema de los tesoros más que nada que encontramos a lo largo de los mapas, de los escenarios. Los tesoros nos quedan un aspecto más profundo de la historia, cosa que pues estaría dejando ciertas capturas de pantalla para que ustedes tengan un mapa si es que tarde o temprano estarán jugando estos objetos. Pero de manera automática y sobre todo consiguiendo habilidades específicas, bueno, podrán encontrar todos estos tesoros, artefactos, que bueno, aparte de conseguir mayor experiencia, también consigues pues mayores puntos para poder conseguir logros, ¿no? Conseguir logros más que nada. Y hoy hay que tener un poquito cuidado con el oxígeno, ¿eh? No lo crean porque ya me estaba pasando ahí. Se me olvidó nadar rápido y ya dejemos el punto porque te encontramos una salida. Valle Geotérmico. ¡Wow! Encontramos el acceso a una villa. Y esto me está dando buena pinta de que tal vez encontremos los pueblerinos que están protegiendo el artefacto. O por lo menos lo que hemos estado averiguando, ¿no? De hecho, sí, miren, la villa está grandísima. Aunque, bueno, ¿saben qué? Me voy a ir directamente a la escalada. No sé si tengamos que olvidar ahí algunos objetos. Creo que por el momento no. Aunque sí hay que estar atentos si encontramos algunas pequeñas fogatas con las cuales va a ayudar a poder avanzar y retroceder en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo porque si dejamos algunos objetos atrás, pues los podemos regresar. Sobre todo el tema de las ruinas son temas importantes porque... Pues aparte de que te dan algún objeto o alguna mejora en tu arma, bueno, te dan ciertas experiencias para conseguir habilidades. Bueno, al parecer tenemos que deslizarnos por esta tirolesa que al parecer va a ser el punto donde vamos a encontrar el misterio sobre esta villa. ¡Así que avanzamos! ¡Así que avanzamos! ¡Detente ahí! Tranquila, calma. No soy parte de la Trinidad. ¿Por qué deberíamos creerte? Escapé con uno de los suyos, un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está ahora? Estábamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¿Lo mató? ¡No! ¡No, no, no, no! Jacob jamás confiaría en una extraña. ¡Escúchenme! No soy su enemiga. Te advertí. Debías irte. ¡Sofía! ¡Basta! ¡Padre! Creí que te había perdido. Me alegra que lograra salir. Disculpa, Sofía. Es precavida. Habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Qué descubriste? La Trinidad se acerca agrupada. Debemos prepararnos. ¿Y ella? Es una amiga. Doy mi palabra. No dañará a nadie. Estas ruinas. Estamos cerca de la ciudad del profeta. Vamos. No tenemos tiempo. Preparen los depósitos de armas y protejan los resguardos. Vayan. Llegarán pronto. Nos superan en número. Los niños y los ancianos son vulnerables. Ve. Llévalos a las catacumbas. Enciendan el fuego. Alertemos al valle. Increíble. Sofía. Reúne a los guerreros. Te veo en la aldea superior. No desaparezcas de nuevo, padre. Hay mucho que hacer. Si tuviéramos más tiempo. Después. Haré lo que pueda para ayudar. Así que ya el ejército de la Trinidad, el ejército este, nos va a atacar directamente en nuestra villa. Bueno, al parecer aquí es donde regresamos. Nos vamos a enfocar directamente en la misión. Tenemos que avanzar y tenemos que ver si podemos encontrar algunos objetivos primordiales en esta villa. Primero abrimos este cofre de la exunión ciobética porque nos dio un arco desbloqueado. ¡Perfecto! Ya completamos todas las piezas necesarias. Y enciende el generador. Tenemos que enviar una última transmisión para que los otros asentamientos sepan lo que viene. Haré lo que pueda. Ustedes dos, necesito ojos por todo el valle. Diríjanse a los acantilados y vigilen. Quiero saber el momento en el que vean sus helicópteros. Sí, por supuesto. Si vemos algo... Este jarrón debió ser hermoso en el pasado, pero alguien le hizo algunos agujeros y lo llenó de tierra. Lo habrán usado para plantar semillas. Haremos sonar los cuernos. Vayan con Dios. Ok, bien. Al parecer simplemente es una organización que tiene directamente estos grupos. Pero no tenemos nada por el estilo. Sin embargo, podemos hablar con los aldeanos. Pero antes que nada, vamos a encender la fogata que es primordial para encontrar algunos diarios de Lara. Y sobre todo mejorar algunas armas. Jacob y los suyos son resistentes. Lo reconozco. La Trinidad se acerca. Su pueblo podría necesitar mi ayuda. Y este atlas del mural, si de verdad es algún tipo de mapa de las ruinas, tendré que encontrarlo antes que Ana. Si no lo hago, todas estas muertes habrán sido en vano. Y no puedo tenerlas en mi conciencia. Bien, al parecer ya tenemos nuevas armaduras, nuevos trajes para Lara. Sin embargo, no tenemos los objetos para poder crearlos. Bueno, nos vamos a mantener por el momento con el comando que yo creo que a muchos les ha gustado este traje. Pero después lo vamos a estar cambiando porque a mí me gusta mucho variar este tipo de trajes dependiendo de la situación. Y aquí tenemos el poderoso arco que ya tenía ganas de poder utilizarlo. Perfecto, ¿eh? Al parecer se ve muy matón. Tiene una gran alta estadística. Podemos desbloquear más arcos. Pero también podemos mejorar algunas características de este mismo. Vamos a agarrar unas habilidades que es especialista de trampas corporales, ¿eh? Agarrar los enemigos para colocar trampas. Bien, no está nada mal. Aunque eso sí, podríamos mejorar las habilidades de la supervivencia, de sobreviviente, ya que con eso podemos tener más aspectos para conseguir los tesoros de manera más fácil. Vamos a hablar con los aldeanos a ver qué nos dice. ¿Qué encontraste este lugar? ¿Qué te trajo aquí? La guerra se acerca. Debemos prepararnos. Los soviéticos abandonaron todo cuando los expulsamos. La mayoría es solo basura. Pero todavía queda algún tesoro extraño por encontrar. Ah, así que en esta villa estaban los soviéticos. Entonces me parece que los espantaron, pero todavía hay ciertos objetos de interés de que hacen referencia a todo esto de la exunión soviética. Cosa que mucho me gusta es el tema que el globo va a ciertas características sociales, históricas, más que nada. Necesitaban la leña para reparar las torres de vigilancia. Tendremos que hacerlo con lo que tenemos. Si necesitan más puntas de flecha para la batalla, yo necesito más leña. Ya talé mucha. Además, no sé cuánto tiempo tendrás para seguir forjando. Podemos hacerlas más rápido que puntas de flecha. Concentrémonos en eso. Hola. Hola. ¿Trajiste algo para intercambiar? ¿Algo que no sea de utilidad? Hay algo ruidoso volando en el valle. Debiste verlos. Hay una loba blanca ahí afuera. Nunca la he visto, pero oí que solo caza de noche. Ok, chicos. Bueno, una de las cosas que me preocupa es que al parecer estas personas no han tenido interacción con la vida real. Si quieres ayudar, están reparando las torres de vigilancia más adelante. Sin ofender, pero no te ves en buen estado para trabajar en el yunque. Jacob dijo que lo rescataste de la prisión. Fue un trabajo en equipo. Sea lo que hayas hecho, estamos agradecidos. No vamos a rechazar un par de manos si puedes ayudar. Pero no estamos acostumbrados a visitas. Sí, cierto. No están acostumbrados a visitas. Es lo que me preocupa un poquito porque si tenemos ciertas armas y la trindad viene con todo, armado hasta los dientes, va a ser muy conflictivo. Tenemos aquí un tesoro y vamos a hablar de Cap. Otro invierno difícil para mi pueblo. Ahora mismo hay más muertes que nacimientos. Y mientras pasan las estaciones, los jóvenes se vuelven impacientes. Veo que miran al cielo cuando el extraño avión pasa por sobre sus cabezas, deseosos, perplejos, anhelantes. Sé que siguen comprometidos profundamente con la causa, pero siento vientos de cambio. Un final para nuestra forma de vida se alza en el horizonte. Los últimos invasores se desvanecen de la memoria, pero es seguro que otros encontrarán nuestro valle. Estamos atados al destino de este lugar, para bien o para mal. Entonces han estado aquí desde hace muchísimo tiempo. No sé cómo vamos a enfrentar al ejército de la Trinidad. Va a ser un poquito conflictivo, pero veamos cómo los podemos arreglar. ¿Podemos agarrar los pollos? ¿Podemos agarrar los pollos? Sí, a ver. Es un desafío de gallinas. Dice, trepa las gallinas y lánzalas dentro de un gallinero de un corral. ¿Algo que se asemeje a algún corral por aquí, chicos? Pues yo no veo nada. De hecho, ahí veo un cultivo de calabazas. No sé si ahí puede haber un corral específico. ¡Uy, uy, uy! No te caigas, no te caigas. ¡Ah, pobre pollito! ¡No! Se cayó al pozo. Ya se murió. Ahí puede hacer sopa de pollo. Un poquito de beber sería lo más calmante. Bien, al parecer tenemos muchos objetivos que hacer por acá. ¿Podríamos enfocarnos en ellos un poquito y después ya irnos directamente a la historia? No sé ustedes, pero creo que esto se asemeja más a un corral. De hecho, ahí me marca el objetivo. Sí, ahí está el desafío. Aquí es donde tenemos que meter las gallinas. ¡Oh, las podemos lanzar como si fuesen granadas! ¡Increíble! Y son cinco. Bueno, pues vamos a tratar de recuperar todas las gallinas y conseguir un poquito más de experiencia para poder invertirlas en la vida. Esta es la última gallina y vamos a lanzarla a lo más alto que podamos. ¡Eh! ¡Adiós, pollito, bola! ¡Increíble! Ya recordemos todos los desafíos. Ya, perfecto. Tenemos dos mil créditos que también es una de las modalidades dentro de Tom Bryant que es un poquito pues extrañas o para mí se me hace extrañas y es que tienes que jugar cada uno de los capítulos pero en el menor tiempo y cada vez que vas encontrando tesoros, objetos pero debe ser muy rápido vas ganando cierto puntaje lo cual... Si quieres ayudar deberías ir a la aldea inferior. Sé que quieres ayudar pero necesito terminar esto. Los ejércitos necesitan comida al igual que armas. No molesto más entonces. Hay otra villa abajo. Bueno, es que de hecho este mapa está muy amplio y aquí tenemos otro tesoro otro diario podríamos decirlo. Hoy cometí un error. Uno que amenaza con llevar a muchos más. Pasé algún tiempo a solas con Alia algo que había evitado hasta ahora. Ella me recuerda a mi amada Sofía a quien creía olvidada hace mucho y abre mi corazón como una herida. Ella nubla mi juicio incluso si no está presente. Sueno como un niño exaltado y esos días están detrás de mí. Debo enterrar estos viejos sentimientos debo alejarme de mi pueblo por un tiempo. Así que todas las actividades que hacía Jacob lo separaba de sus seres queridos no de sus seres que tenía que organizar aquí en la villa. Deberes que tiene que cumplir con el profeta o cierta moral que había con el profeta. Tenemos poca gente y hay mucho que hacer. Estoy aquí para ayudar. ¿Qué puedo hacer? Tratamos de fortificar la mayor cantidad de torres posibles. La mayoría quedaron muy dañadas por la inundación del año pasado. Ya empezamos con las reparaciones pero necesito más suministros del valle. Si podemos reparar estas torres nos darán una ventaja contra los invasores y nos ayudarán a llegar a los niveles superiores de las arruinadas. ¿Nos ayudas? Veré qué puedo hacer. Gracias. Tráemelos cuando los tengas. No es suficiente. Tenemos que arreglarlos. Misión de estrategia defensiva. Miren acá arriba tenemos un pequeño medallón. A ver, lo rompemos. Será algo de desafío. Sí, de hecho tenemos que disparar todas las dianas que se encuentren ahí colgadas. ¿Cuántas serán en total? Uh, sí son varias y están bien ocultas. Aquí tenemos un conejo también lo podemos romper. ¡Wow! Tenemos, ya tenemos dos desafíos aquí establecidos. Todavía no, pero lo haré. Pero bueno, una de las cosas que estaba haciendo no era que me irme directamente con la misión. Sin embargo, creo que es una misión estratégica. Ya que como nos vamos a enfrentar con el ejército de la trinidad, pues va a ser... Uy, tenemos un cofre ahí. Uy, sí, vamos a ver qué hay, ¿no? Mientras lo abrimos, lo más seguro sea experiencia lo que tengamos o algunas monedas. No creo... Ah, sí, son componentes de suficiencia. Llevamos dos de cuatro. Interesante eso, sí, muy, 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 muy buenos. Una de las cosas que estaba preocupado es el tema de que si ayudamos a hacer este tipo de misiones, pues podamos sacar una ventaja durante la actividad primordial. ¿Objetos que zumban? Eso no es tan extraño como estar mirando desde lejos con tus dos manos y unos binoculares. Ha de ser un pequeño error de textura, aunque bueno, ellos no creo que conozcan ciertas tecnologías o ciertas herramientas tecnológicas, pero bueno. No sé si las misiones que hagamos tengan que afectar lo que serían los objetivos primordiales o ciertos objetivos que estemos haciendo, por ejemplo, el ataque del ejército de la Trinidad. Si hacemos estas misiones podamos sobrevivir la mayor cantidad de gente o algo por el estilo. Así que para prevenir vamos a hacer esas misiones y vamos a ver qué tal nos va y a ver qué qué tanto afecta la historia en sí. Pero también es importante porque con eso obtenemos experiencia o obtenemos habilidades de lenguaje para estar escuchando los monolitos que bueno, puede haber ahí por ahí. Así que bueno, me parece que tenemos que seguir el río para ir villa abajo, encontrar la villa que está en la parte de abajo. Pero pues fíjense en el detalle, está increíble, me gusta muchísimo el entorno. Una de las cosas que me fascinó mucho es el tipo de escenarios que podemos encontrar. Desde el Tom Brian anterior ha sido fúfiloso poder encontrarlos. Pero bueno, creo que tenemos que encontrar los materiales, suficientes para poder revestirse las torres. Y así terminó, de nada sirve de nariz. Los helicópteros que en el último caso representan una nueva incursión de nuestro pueblo. Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres y ahora parece que tendremos a nuestra gloria. Pero tenemos que realizar un bebé sagrado, beber, protegerse, en la tierra. Lo sabía, lo sabía. Ellos tienen directamente la misión de proteger la fuente divina. Creo que es lo más obvio que hemos visto a lo largo. Pero creo que la información nos van a dar ellos, por eso desconfían mucho de nosotros. que no puedes ayudarnos con esas máquinas. ¿Qué puedo hacer? Los invasores tienen herramientas nuevas para amenazarnos, pequeños helicópteros manejados a máquina, drones, dicen. Esas cosas no pelean, pero parece que tienen una cámara adentro. Están trazando un mapa del valle y vamos a perder la ventaja. Pude destruir algunos, pero con esas armas creo que tú tendrás más suerte. Nos ayudarías. Apuesto a que puedo destruir un par, cuantas más mejor. Ven a verme de nuevo cuando hayas acabado con ellas. Los drones, ah, perfecto, así que los vamos a destruir con flechazos, me parece. No creo que resistan los golpes, pero necesitan... Wow. Ah, sí, con flechazos podemos destruirlos. Lol. Ok, bueno, vamos a encontrar todos los drones posibles después de completar esa misión y tenemos aquí otro objeto tesoro. Es un mapa de tesoro, ¿no? Sí, es un mapa. De hecho, aquí hay un mapa que nos revela varios objetos de lo que viene siendo a lo largo de esta villa, ¿no? Ya tenemos ahí varios puntos marcados. De hecho, ya son poquitos porque ya hemos encontrado algunos, así que no me sorprende. Pero acá hay algo que me está marcando, dice interrupción del desafío de Diana. Bueno, son varios desafíos que tenemos que estar completando. Pero aquí tenemos una misión específica y no sé de qué estoy tratando, así que vamos a investigar un poquito sobre ello. Esta es la lección de hoy. Tráiganme una criatura con plumas. Las aves del valle vuelan sobre todo de día y anidan durante la noche. Vieron gaviotas y otros tipos más lejos en el camino. Esas aves comunes contarían para la lección de hoy, pero no habría ambición en eso. Los estudiantes listos que deseen impresionarme harían bien en subir a grandes alturas entre el amanecer y el ocaso. Ok, al parecer la hija de Jacob está encargada de enseñarle a estas nuevas generaciones, a estas nuevas pues, niñitos, por así decirlo, que pues empiecen a cazar, ¿no? Porque aquí es sobrevivir, sobrevivir ante la naturaleza y ellos están alejados de toda esta tendencia pues, tecnológica, social que hay. Viven ya prácticamente con puro arco, flechas, lo único que conocen son las armas en sí. Y tenemos varios tumbos de desafío, pero son hartas, ya vamos tres en esta zona, así que vamos a investigar un poquito más al fondo y creo que ya tenemos los materiales suficientes, de hecho eran puras maderas que teníamos que recolectar, muy fáciles de conseguir, los conejos también hemos encontrado a lo largo de este mapa, pero también lo que quiero hacer más que nada es recolectar pues madera para que me sobre porque encontrar estas fogatas son de ayuda, son de muchísima ayuda. Y ya terminamos de destruir todos los drones que estaban ahí marcados en el mapa de color verde, así que vamos a hablar con Diana. El resto de esas máquinas, creo que ya acabé con todas. Así es, tal vez envíen más, pero al menos les podemos dificultar las cosas a esos malditos, agradecemos tu ayuda. Arco de Cuerno Antiguo, tenemos una alarma alterna, tenemos también otro logro desbloqueado, completar tres misiones es importante también para desbloquear logros, completar todas las misiones supongo que también es un logro máximo, pero lo que quiero saber es que se llega a afectar la historia, es una de las cosas que me llama mucho la curiosidad, afectará la historia si completamos estas misiones que la cual nos va a dar pues un beneficio o estratégico más que nada en dicha confrontación que haremos con el ejército de la Trinidad. Vamos aquí abajo y tenemos pues municiones y me pensé que íbamos a tener algo más aquí arriba. Ah, no, tenemos una tirolesa, perfecto. Pero se me hace que vamos a investigar un poquito más allá a ver si encontramos algo interesante. Se me hace que voy a hablar para entregar los materiales que acabamos de recolectar. Toma, debería ser todo lo que pediste. Bien, bien. Deja algunos de los suministros en esta canasta de ahí y terminaremos con las reparaciones. Necesito que lleves el resto a la torre junto a la orilla del lago. Cuando termines, vuelve a buscarme aquí. ¿En serio? ¿Tengo que volver a bajar a entregar los materiales? No me jodan, me hubieras dicho eso es un principio. Todo esto para ganarme la confianza de los lugareños. Ay, qué feo. Ahora puedo hablar contigo, por aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos alimento y refugio para los que no pueden luchar. Tendremos que preparar raciones de emergencia de jabalí seco y hongos. Es mejor de lo que suena, pero no creo poder reunir los suficientes. Si pudieras rastrear y matar a un jabalí y traernos el resto de los ingredientes, tal vez podríamos alimentar a todo el mundo. Al menos un día más. Claro que sí. Aquí estaré. Y gracias. ¿En serio? ¿No pudiste recolectar todos estos materiales cuando yo estaba enfrentándome a los drones? No me jodan. Ah, bueno. Ay, me marco otro objetivo allá abajo y aquí yo estaba marcando para entregar las torres. No, tengo que recolectar los alimentos. Afortunadamente estamos cerca de la persona, pero se me hace que voy a hacer estas misiones nada más y ya me voy directamente al objetivo primordial, ¿no? Que va a ser ya la defensa de la organización para enfrentarnos contra el ejército de la trinidad. Pero para esto necesito encontrar algunos jabalíes y la única opción que me muestra es aquí pasando estas aguas termales. Yo pensé que eran este efecto de brisa que daba al momento de que caía el agua, pero no, es agua termal, por eso dice geotérmico. Era demasiado obvio, ¿no lo creen? Miren, aquí tenemos unos cuantos jabalís, amiguitos. A ver, vengan, quiero su carnecita. No, 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 están matones, están resistentes. De hecho, este arco tiene buen poder, tiene buen poder de tensión, se tensa muy bien y no es todo. Y la colita, no, se me escapó. Bien, vamos a recolectar todos los materiales necesarios. Ya tenemos los hongos, así que después vamos a ir a hablar con ellos. Esos jabalís estaban enormes, ¿no? Yo creo que sí se van a empachar con la comida que se van a hacer. ¿Es suficiente? Sí. Sí, empezaré a secar la carne, pero con esto debería bastar. Gracias de nuevo, Lara. Me alegra poder ayudar. Perfecto, tenemos ya varios créditos. De hecho, una de las cosas que se mejora aquí en Tomb Raider es que es más o menos idéntico a Halo. Nada más que aquí las misiones que hacemos, tenemos que hacerlas en el menor tiempo, conseguir todos los objetos, tesoros y completemos misiones. Bueno, pues eso sería fundamental, pero eso está en contra del tiempo y vamos consiguiendo créditos y también podemos comprar ciertas cartas que nos mejoran ciertas habilidades, por ejemplo, el de disparo, el de velocidad, resistencia, municiones, todo ese tipo de tarjetas nos ayuda, pero eso es muy aparte y es volver a pasarse nuevamente el juego, así que primero hay que completarse el juego y después ya hacer ese tipo de misiones secundarias. Yo nada más he hecho los que ya he pasado previamente y sí están un poquito complicados, hay que acordarse bien de los tesoros, hay que conversar bien de los objetos y bueno, ya entregamos los minerales, ya les entregamos los materiales, así que vamos a ir a hablar nuevamente a ver que si ya dejamos por ahí o no creo que me regresen nuevamente aquí abajo, ¿verdad? Dejé los suministros en la otra torre, parece que ya terminaron con esta. Así es, gracias a ti. Esto nos dará una ventaja contra los invasores y la necesitamos. Deberías subir a la torre, tendrás una mejor vista de nuestro valle. Perfecto, nos dieron más desgaste de batalla, nos dieron algunas mejoras, eso está genial, pero esperamos que así sea que ganemos cierta ventaja al momento de enfrentarnos contra estos invasores que es el ejército de la Trinidad, pero bueno, se me hace que ya vamos a ir directamente al objetivo primordial, creo que ya vamos a tratar de más que nada de enfocarnos en la misión primordial, ¿no? Lo que estamos aquí, tratar de defender y ayudar más que nada en ganarnos la confianza tanto de el pueblo como la hija de Jacob que no nos traía confianza para nada. Sin embargo, aquí tenemos aquí un pequeño objeto trasero que ni me había dado cuenta, no sé dispararle con el subfusil y vale, lo abrimos. A ver si encontramos aquí un misterio, bueno, tenemos magnesita, si no me equivoco o será oro. No identifico bien, creo que es oro, magnesita, bueno, la magnesita va bien de genial para hacer bombas y caseras, nada más que nada. Recolectamos algunos hongos después de haber gastado estos materiales, después de dar el suministro de comida, sería fundamental recolectar algunos materiales para que tengamos de sobra y no nos falta el momento de que sea necesario. Ok, acabo de ir directamente a un pequeño punto de control, lo cual pude cambiar este traje que es un traje muy acomodido con esta zona de montañas, de nieve y algo geotérmico, creo que va a ser muy fundamental utilizarlo. Jacob está reuniendo guerreros en la aldea superior para traerlos hacia allá. Los niños y aquellos muy viejos para pelear se esconderán en las catacumbas de la Acrópolis. Yo iré una vez que las cosas estén bajo control aquí. Dijiste que estaban tremendamente armados, ¿cómo podemos esperar ganarles? La victoria no se logrará en combate abierto. Ellos nos atacarán duro y rápido y tendremos bajas. Están esperando aplastarnos en su ataque inicial, pero usaremos su ímpetu a nuestro favor. Va a ser un combate muy largo. Si queremos sobrevivir, debemos agotarlos lentamente, estratégicamente. Los haremos sangrar con mil heridas hasta que no les quede nada más. Solo entonces saldremos victoriosos. Por ahora, encendamos las fogatas, advertamos a los otros en el valle. Hoy, ganaremos por supervivencia. Reúnan tantas municiones y suministros como puedan y escóndanlos en las cuevas y ruinas. cuando terminen sus deberes, reúnanse en la aldea superior. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien. Ahora váyanse. Que el profeta esté con ustedes. Saludos. Hola. Saludos. Hola. ¿Puedo ayudarte en algo? Sé que estás ocupada. La Trinidad llegará pronto. Hay mucho que hacer. pero quiero ayudar. Déjame demostrarte que estoy de tu lado. Lo siento. No es un buen momento para nosotros. Sé que nos deseas lo mejor, pero las buenas intenciones no nos mantendrán con vida. Estas nuevas cabezas de flechas se ven desafiladas. Es mejor una flecha sin filo que ninguna flecha. Saludos. Espero que sepas usar ese arco. Al menos tenemos algunos fusiles esta vez. Perfecto. Bueno, al parecer el ejército ya va a venir directamente contra nosotros. Ya el ejército se está organizando. Tenemos que buscar alguna ayuda o lo que podemos ofrecer más que nada a nuestro pequeño apoyo. Pero para esto voy a recolectar algunas flechas que se encuentran aquí los cuales nos va a ayudar muchísimo ya que evitamos gastar materiales y que tenemos todo ya soporte a full para enfrentarnos a todo este ejército que al parecer va a ser un poquito brutal, yo supongo así. Bueno, pues vamos a ir a hablar a ver qué podemos hacer de misiones adicionales. Me parece que es un poquito más acá arriba. A ver, creo que sí es aquí. Jacob, confí en ti. Con eso basta. No te preocupes por nosotros. Nos preparamos para esto. Los soviéticos abandonaron este lugar rápidamente y dejaron restos por todo el valle. Dales un buen uso. fue realmente oportuno llegar al mismo tiempo que nuestros enemigos. Jacob dice que no eres ninguna ladrona y su palabra es ley. ¿Viste la mina junto al viejo complejo soviético? Muchos murieron ahí. Muchos de los nuestros trabajaban para los soviéticos en las minas. murieron de una extraña enfermedad incluso después de que los echamos. ¿Cuánto tiempo esperas quedarte? Esa última tormenta no pudo llegar en un momento peor. Si estás cazando, deberías probar con los ascovinantes. Los encontrarás por todo el valle. Lara, agradecería tu ayuda. Nuestra gente está muy dispersa por el valle. Si enciendes la torre de señalización, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. Una vez que el fuego esté encendido, sabrán qué hacer. Uh, ya nos estamos preparando para la batalla, ¿no? Así que tenemos que encender una torre. Pero antes de ir a encenderla, vamos a encender aquí la fogata, no sé si hay un diablo de Lara o está algo mencionando específico. La eternidad esté aquí lastimando gente. Es culpa mía. Yo los traje aquí. Dios, está pasando de nuevo, ¿no? Hay gente sufriendo debido a mis acciones. No, no, no puedes pensar así, Lara, o te vas a volver loca de verdad. La Trinidad habría encontrado este lugar tarde o temprano. Al menos tengo la oportunidad de ayudar a detenerlos, de obtener la fuente divina primero y usarla para el beneficio del mundo en lugar de usarla para causar más dolor y sufrimiento. solo tengo que concentrarme por todos los que ya sufrieron, por los que perdí. Sigue adelante. Aunque tengamos buenas intenciones, aunque tengas buenas intenciones, Lara, de poder utilizar la fuente para el bien del mundo, siempre va a haber gente que trata de utilizar para el poder de su propio beneficio. Así que, creo que para muchos lo más eficiente es que se quede en su lugar, que no lo agarre nadie, que siga como un misterio, como una leyenda. Pero el problema de Lara es que está enfrentándose a la moral directamente de su padre, de que fue asesinado, bueno, no fue asesinado, sino fue, se suicidó prácticamente y ella lo vio directamente en su, en lo que viene siendo su oficina. Un poquito de sufrimiento en su niñez, ¿no lo creen? Pero bueno, dejemos muy aparte esa historia porque tenemos que enfocarnos ya a la preparación de la batalla en sí. Tenemos que colectar algunos materiales, ya tenemos esta fogata, creo que es importante obtener ciertas fogatas en puntos para poder conseguir un poquito más de la historia, ¿no? Lo que viene siendo pues estas diarios mentales que tiene Lara, estos dilemas morales que hay en sí y podemos enfrentarlo, ¿no? Pero bien, dejemos esto porque vamos a dejar por la tirolesa, subimos por aquí, chicos, porque bueno, creo que es un punto muy alto, sí, va a ser un poquito un poquito alto, pero es darle la señal a todo el pueblo diciéndole que la batalla va a ser inminente, va a ser dura la batalla, va a ser muy duro enfrentárnoslos, sobre todo porque el ejército de la trinidad pues está bien financiada, tiene armas, tiene algo pues con qué pelear y nosotros tenemos arcos, tenemos, pues tenemos la estrategia de terreno, que eso es un punto a nuestro favor. Tenemos las misiones que ya completamos anterior, que esperemos que sea para nuestro propio beneficio, uy, no caigas, no caigas, Lara, no caigas ahí y esperemos que sea de gran ayuda, no hicimos las misiones primordiales, ya las otras son simplemente objetivos secundarios, de estar recolectando monedas, quitando los conejos, bueno, creo que eso es muy punto y aparte, uy, cuidado que se está lagando un poquito por acá, cuidado, eh, cuidado, hay que tener muchísimo cuidado por estos saltos, que son muy, muy trolls, a ver, tenemos que ir por aquí chicos, uy, estuvo cerca, hay que tener reacciones rápidas en estos escenarios, eh, hay una de las cosas que me queda muy falta y es que estamos hielo en diferentes niveles en esta villa, una muy alta, una muy baja y en esta nueva zona que encontramos, pues supongo que tenemos que también explorar un poquito por los objetos, uy, que es eso, oh, frasco de aceite, no serán flechas incendiarias por pura casualidad, yo digo que sí, jajajaja, increíble, aunque en el título anterior utilizamos un cendedor para hacer este tipo de flechas incendiarias, aquí pues tenemos que utilizar un poquito de aceite y no sé con qué tengamos que encenderlo, yo supongo que queda algún chisquero que tengamos ahí puesto, pero es un poquito extraño, bien, vamos a subir por aquí porque me parece que el siguiente punto es tratar de buscar un lugar abierto para poder descender la torre y darle la señal ya de que la batalla está a punto de comenzar, tenemos que organizarnos bien con Jacob, tenemos que organizarnos bien con todos los propietarios que nos estamos dando la confianza en sí en cada uno de ellos, bien, vamos a saltar, oh, bien, me parece que aquí no hay apertura si está del otro lado, bueno, mientras que no se mueva todo esto, no, uy, no, sí, sabía que iba a caer, ¿por qué lo presentía? es muy obvio las presentaciones que te das, más cuando ya estás acostumbrado a este tipo de juegos que son algo de suspenso, pero bueno, vamos a disparar con ese telar, así, claro, disparale sin fuego, así se va a encender más rápido, pero apúntale bien, joven. Gracias, Nara, nuestro pueblo ya lo sabe, tendrán tiempo para evacuar, ven a la aldea superior, reúno a las fuerzas ahí. De acuerdo. Bien, la aldea superior es donde tenemos que ya organizarnos, ya vamos a ir a ataque, pero vamos a llenar este frasco de aceite que tenemos, por si en algún momento tenemos que utilizar las flechas, que es lo más seguro, porque ya saben que en cualquier batalla todo es de gran ayuda y tener los materiales a full. Bien, me parece que necesitamos utilizar algún sistema de transporte, algo que podemos transferir, uy, no, no, no te caigas, no te caigas, bueno, aquí está el tronco donde podemos meter la flecha, ahí está, perfecto. Ah, ahí está el otro punto de la torre, bueno, de lo que viene siendo el objetivo. Va que va, vamos para allá. hay helicópteros dirigiéndose hacia ti. Ven aquí tan rápido como puedas. Vayan detrás de las barricadas, andando, andando. Uy, ya empezó el ataque, chicos, ya empezó el ataque, así que prepárense con todo, eh, cóbranse. Y que el profeta esté de su lado. Ya yo diría eso. Bueno, estamos en una zona pantanosa, va a ser un poquito complicado, yo supongo que como sería una pequeña misión de ataque sorpresa, ¿no? Un ataque así, directo, masivo, matón, en medio del agua. Sería bueno matarlos desde el agua, ¿no lo creen? Pero bueno, es Lara, no le gusta, o sea, a pesar de que vemos que tenemos que matar, pero ella siente, pues, no deseoso de matar por sobrevivir, pero así es la supervivencia. Eh, uy, tenemos ya fuego aquí tan rápido, no es que estaban lanzando misilio los helicópteros, eh. Bueno, ya salimos, perfecto. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Alto! No lastimes a nadie más. ¿Dónde está? Espera, espera, hay un mapa, el Atlas, te mostrará el camino. bien, cuéntame sobre ese Atlas. Oye, pero qué sorplón, pero bueno, por lo menos fue estratégico para poder matar a este tipo, y bien, nos dio la escopeta, chicos, esto está genial, la escopeta, con eso vamos a abrir paso directamente con esto, mueran, en este modo fue acostarse toda esta entera. Pego lleno de sabiduría y bien donde, uy, podemos crear, necesitamos su ayuda. Uy, que podemos crear aquí trampas, pero no nos conviene porque estamos en un punto que estamos avanzando, no vamos a retroceder para nada. Ni quiero que los enemigos lleguen por atrás, todos están llegando de frente, así que, vamos a ir con cautela, vamos a reconectar todas las municiones que sea posible en este punto, y vamos a ir con predicación, porque ya saben que estamos en modo sobreviviente, ocasionando que la vida no nos genere. ¿Qué the fuck? ¿De qué estaban hechos esos? Vamos a matarlo con una escopeta hasta que nos quedemos sin nada, creo que es lo más eficiente por el momento, para eso nos están dando algo eso. Ahora sí, entren, aquí estamos en una buena posición, entran y mueren los desgraciados. Eso, precipítense, nosotros hay que ser pacientes, hay que ser inteligentes, hay que ser poderosos. Me siento emocionado, ¿no? Vale, papá, véngase. Uy, podemos hacer un combo de matón, pero hay un enemigo allá a fondo que no me conviene para nada. Vamos a matarlo, bien. Uy, no, no, todavía queda otro. Vamos a agarrar, bien, adiós amiguito. ¡Ay no, todavía sobrevivió! ¡Lol! Bien, agarramos munición, bien, tenemos que recargar todas nuestras municiones, perfecto, tener recargada nuestra arma. ¡Uy, un lanzafuego, no, 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 un lanzallamas. Oigan, por favor, eso no. Uy, tenemos que estar alejándonos, podemos quedar ahí protegiéndonos. Esto no me está gustando, chicos, tengo que recorrarme todo. No le encuentro un punto débil para poder atacarlo. ¡Ah! Ya, ya, ya vi, ya vieron el fuego, ya vieron la fuga que tiene en el tanque. Creo que con la escopeta tenemos que causarle daño para impactarlo. Y, no, 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 no te quedes aquí. Estamos cerca de las llamas y tenemos que posicionar, agarrar un punto abierto para que podamos dañarlo. Darle justamente en la fuga que tiene ahí. No, no puedo estar acerca porque si no me va a explotar. Bien, vamos a rodearlo, vamos a estar jugando aquí al rato y al ratón que me siga y vamos a ver si podemos agarrar un punto en el cual podemos atacarlo directamente, pero es que las llamas están matonas, son muy amplias y no quiero que me dé un fuego, un ataque directo con ese lanzallamas. ¡Vamos! No, 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 nos alejamos, nos curamos, nos curamos, nos curamos, chicos. Ah, ¿tenemos madera? Pero ahorita no quiero madera, ahorita yo quiero salir de aquí, chicos. Ahí está, perfecto. No, teníamos el punto abierto. Otro, otro, chicos, otro, motofocus, trágate esta entera y explota. ¡Uh! ¡Ah! 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 Replieguense, juntos al punto de inserción. Los lugareños nos superaron. Croft está con ellos. Hay muchas bajas. Están muertos y dispersos. ¡Ah! Debimos matarla. Sus esfuerzos fueron inútiles. Quizá ella sea exitosa. donde ustedes fallaron. ¡No! ¡Voy a fracasar! La Trinidad intervendrá si fracasas. ¿Sabes lo que significa? Soy prescindible. No les interesa mi supervivencia. Necesito el poder de la fuente. Y así será. Lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inevitable. Por favor, encuéntrala. Se me acaba el tiempo. Llegué tan lejos. He resistido tanto que estas últimas barreras que pusiste en mi camino, los pecados que me obligaste a cometer tienen que llevar a algo. Solo tú me enseñarás el camino. Dame la fuerza para continuar por ella. En tu nombre. Por la Trinidad. Por favor. Muéstrame el camino. El camino es la sangre. Muéstrame el camino. 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 Quédate conmigo. Quédate conmigo. Lo siento. Tu gente no se merece esto. Es nuestra elección. Nuestro deber nunca ha sido fácil. Sé muy bien lo que es perder a alguien. La Trinidad no se detendrá, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un antiguo mapa de la vieja ciudad. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Muchos de los míos viven en esas ruinas. No estarán preparados para lo que viene. Yo puedo ayudarlos, Jacob. Lo harías por nosotros. O por lo que buscas. Por ahora son lo mismo. Regresaré con refuerzos. Después de ayudar a los heridos. Lada siempre inteligente con las palabras. Trata de ganarse la confianza. Tratarse de indicarle que aquí no puede haber algo de beneficio. Pero si están buscando directamente el Atlas. Pero bien chicos, hay muchas curiosas cosas interesantes. No, Ana está enferma. Necesita ya la fuente. Y el ejército va con todo en lugar equivocado. Pero bien chicos, espero que les haya gustado. Si fue así, denle un poderoso like. Compartan con sus amigos. Suscríbanse al canal. Y bueno, estaremos directamente ya subiendo. Pues esperemos más seguido ya Tomb Raider. Ya creo que ya pasó lo más complicado. Vacaciones, organización de trabajos y proyectos ya en la universidad. Ya con eso pues creo que vamos a ser un poquito más tranquilos. Hasta que vengan ya los exámenes finales. Es que todavía falta mucho para ello. Pero bueno, espero que les haya gustado. Cuídense. Bye bye.